Mi vecina al lado del 5 Mi vecina, mi vecina anda con preocupación Pues no llega ni a la esquina y le sube la presión Muchos dicen que es alergia, otros que es inflamación Y yo más bien sé que es algo que no le hizo digestión Mi vecina, mi vecina anda con preocupación Pues no llega ni a la esquina y le sube la presión Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo Mi vecina al lado del 5 Por andar de vacilón Está muy desmejorada Y padece una hinchazón Mi vecina, mi vecina anda con preocupación Pues no llega ni a la esquina y le sube la presión Muchos dicen que es alergia, otros que es inflamación Y yo más bien sé que es algo que no le hizo digestión Mi vecina, mi vecina anda con preocupación Pues no llega ni a la esquina y le sube la presión ¡Ay! 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 ¡Pero qué sabor! ¡Mamá! ¡Jaleo! 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 Mi vecina, mi vecina anda con preocupación Lo que pasa que la vecina de Locho la invitó a dar la vuelta por ahí Mi vecina, mi vecina anda con preocupación Es que yo conozco bien La vecina, mi vecina, mi vecina anda con preocupación